¡Ahhh! ¡Ya la ves! ¡Dale! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡No calla, Manolo! ¡Ah, está pucinado! ¡Uh! ¡A ver, Montaí! ¡A cambiar las ruedas, a negarlo! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Venga! Es que me ha parado, porque la persona se ve en el problema es lo que hiciera el tío, ¿no? Es el problema, si el que no les vaya encima... Mira, hay que montarse con este mazón. ¡Trope en chón! ¡Para, para aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, tío! ¡Dale, marrón! ¡Déjame! ¡Dale, marrón! ¡Dale, marrón! ¿Y el caballo dónde está? ¿Y la madre que está por ahí tirada? Tenía cristal de ahí. ¿Qué tal te da, Irvinio? Tenía cristal de copiloto... eh... hostia, por abajo. ¡Joteto, mira! ¡Hostia, joteto! ¡Ven, goooooool! ¡Ven, goooooool! ¡La barra W doble, sí! ¡Me lo he querido hacer! ¡Venga, que ese coche fue bien! Esto hay que ir a verlo ahí en adelante, eh? Para la próxima... ¡Esta es el mejor efe! ¡Ven, goooool! ¡Ven, goooool! ¡Ven, goooool! ¡¡Este que tiene, mete! ¿Qué pasa? ¡Aquilada! ¡Jos, vete turbo! ¡Ya, bajo esto! ¡Bien pasao! ¡Me he amado! ¡No has arao! ¡Has pasado! ¡Has pasado! ¡Ahora! ¡Has pasado! ¡No! ¡Vamos a tomar tu café ¡Ellí! ¡Xuaaaaaah! ¡P tenían la éxita! ¡Has pasado! ¡Ahora! Que tenga más movidas, más funciones igual, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.